Que obviamente yo monetizaba con mi restaurante, mi negocio tradicional, pero yo no hacía dinero con mi marca personal, una que otra mentoría que me salía personalizada y yo quería pues empezar a hacer dinero a través de estas herramientas, pero ya tenía mi comunidad, tenía como 300 mil seguidores y nada que la monetizaba y veía personas con mucho menos seguidores que yo, quizás con mucha menos influencia que estaban haciendo buena cantidad de dinero, hasta que conocía a Santiago, lo contacté y pues sencillamente, así como contacté a él, contacté a otras personas que vendían este tipo de formaciones y que vendían una supuesta ayuda, pero con Santiago me sentí confianza porque era una persona que estaba viviendo lo que me iba a explicar, o sea, era una persona con autoridad que no me iba a explicar teoría, sino que me iba a decir específicamente lo que él estaba haciendo y sencillamente yo me acuerdo cuando, después de haber confiado en su autoridad, le dije, hermano, necesito que me ayudes, cuánto me cobras, cóbrame el monto que me tengas que pagar porque yo no escatimo para invertir en mi crecimiento, no escatimo para invertir en mi negocio y eso es un consejo que le doy a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos, que mucho a mí me llama la atención que el tema que estamos tocando el día de hoy es infoproductos, o sea, ustedes van a estar en nuestra posición y se van a dar cuenta que ustedes para crecer su negocio van a invertir en muchas formaciones para sostenerse, entonces yo le dije cuánto me cobras y se dio la particularidad que él tenía su restaurante y sencillamente me dijo, yo te ayudo con tu infoproducto, tú me ayúdame con el restaurante, era un ganar-ganar de negocio y sencillamente le dije de una, cuando nos vemos y yo viajé a Medellín a visitar su restaurante y recuerdo que ahí le di varios parámetros de negocio, pero cuando nos sentamos en un café y me enseñó a crear mi infoproducto, me enseñó paso a paso, me enseñó a cómo venderlo a través de las redes sociales, cómo venderlo a través de webinar, cómo crearlo ese paso a paso, porque uno tiene el conocimiento, uno tiene la pasión, pero eso no es suficiente, tú necesitas la metodología y después de ese momento y gracias a Santiago y gracias al programa, porque no solamente fue la mentoría personalizada, sino que me brindó un programa online que me enseñara ese paso a paso, yo creé mi producto digital, se llama Supermarca y a partir de ese momento yo le comentaba a mis socios, que fue con el que viajé a Medellín, que yo estaba eternamente agradecido con Santiago y por eso apenas me dijo que me iba a invitar, le dije que sí de una, porque ya he participado en varias actividades donde él está presente y lo hago con todo el cariño del mundo, porque la frustración que uno siente, yo sé que lo que me están escuchando lo están viviendo, la frustración que uno siente de ver cómo otras personas lo están logrando con su curso digital, con su ebook, con su producto, automatizando sus ventas y tú sentir que tienes el potencial pero no lograrlo y que algo, un programa o un mentor te esclarezca el camino, sencillamente no tiene precio y por eso pues les cuento esto con mucha emoción. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago Paz y soy el fundador de Millonario Latino. Quiero darte la bienvenida a esta familia, si es primera vez que ves mi cara o si es primera vez que ves este perfil, pues te invito a que veas todos los videos, subimos videos sobre marketing, sobre Instagram, sobre Facebook Ads, un montón de cosas para que los veas en este momento y si te gusta alguno, pues deja algún like, deja algún comentario porque la idea es que comencemos a trabajar tú y yo en un futuro. Bienvenidos.